Cuántos años me tomó encontrar el tono Cuántos meses me llegó recuperarlo todo Fuiste como un libro abierto que leí todo Sos la red, sos el sol, sos el vino todo Escribir una canción que tal vez duela poco De ir pisando recuerdos con las hojas de otoño Todo lo que soy se va Y planear revolución con las hojas de otoño Y planear revolución con las hojas de otoño Planear la revolución con las hojas de otoño Y planear revolución con las hojas de otoño Y planear volución con las hojas de otoño Y planear desemplejo